El arte que yo hago es muy acorde a lo que yo soy, yo soy una persona muy soñadora y muy como de acción social y me gusta mucho como hacer un cambio y si alguien me dice como esto no se puede hacer, definitivamente lo voy a hacer y lo voy a tratar de hacer. Actualmente lo que hago es ser ilustraria erótica y educadora sexual basándome demasiado como en la falta y en la escasez que había en Costa Rica de educación sexual y de sexualidad ilustrada. En Costa Rica que es un país súper conservador y súper religioso, entendí muy subconsciente que para poder poner un mensaje tan fuerte tenía que hacerlo de una manera más chistosa, más caricaturesca o más infantil posible. Entonces lo que hice fue personalizar los palos y personalizar las vaginas de manera que no fuera una amenaza a nivel visual sino que fuera algo chistoso e infantil de ver. Para mí el arte es un ente educador y siento que la desinformación puede cambiar demasiado la sociedad y tal vez no no millones pero se pueden cambiar decenas y si ya uno está cambiando decenas siento que es demasiado.